Música Los nicaragüenses conmemoramos y recordamos en este mes de diciembre el nacimiento de uno de los artífices de la libertad de nuestro país el coronel José Santos López, un estratega de mil batallas Desde su inicio se destacó por su valentía, por su inteligencia y fue un hombre de mucha confianza del general Sandino Desde los 12 años se integró al ejército defensor de la soberanía en el coro de ángeles el coronel Santos López se inspiró en la gesta del general Sandino Su madre, una mujer muy trabajadora, vendía cosas enchiladas en los minerales de San Albino donde ahí inició la gesta del general Sandino de tal manera que así él poco a poco se fue involucrando de tal manera que él llegó a integrarse desde muy niño en lo que fue el coro de ángeles del ejército defensor Estuvo muchas batallas que se muestran en la historia, en sus escritos del coronel Santos López fue herido muchas veces de bala en los combates que él pudo protagonizar dejando un ejemplo de decisión de patriotismo y antiimperialismo El coronel Santos López relata en sus escritos que fue admitido en el ejército defensor de la soberanía nacional desde los 12 años de edad a escondidas de su madre En esta edad se le encomendaba acciones de espionaje, logística y preparación de emboscadas en el denominado grupo coro de ángeles El involucrarse en esa lucha le permitió alcanzar conciencia sobre las injusticias que cometía el dictador de los Somoza en contubernio con el gobierno de Estados Unidos El coronel Santos López en su infancia, verdad, vivió una vida, vamos a decir, como todo niño en el campo trabajador, viendo también, verdad, lo que es la parte de la injusticia en ese entonces que existía con los gobiernos que estaban de turno él se fue, verdad, instruyendo, digamos, en la parte de la vida social muy joven, inclusive a la edad de 14 años ya él formaba parte del coro de ángeles una de las agrupaciones propiamente que lucharon a la par con el general Santino por la libertad de este pueblo como es Nicaragua El coronel Santos López fue un personaje clave en la transmisión de la experiencia militar del ejército defensor de la soberanía nacional a los combatientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional Cuando se da los primeros actos del Frente Sandinista contra Somoza Santos López resulta, se integra y es el eslabón que junta a Sandino con el Frente Sandinista es el eslabón que junta al ejército defensor de la soberanía nacional con el ejército, con el Frente Sandinista y es ahí la importancia de la transición que se da y el traslape que logra Santos López al trasladar la experiencia, la lucha, el pensamiento de Sandino y del ejército defensor de la soberanía nacional con el Frente Sandinista Antes hizo el contacto con el comandante Carlos Fonseca fundador del Frente Sandinista y por eso es el eslabón principal para la nueva, digamos, sabia de los nuevos muchachos guerrilleros fue a través de la decisión también del coronel Santos López de fundar el Frente Sandinista con el comandante Carlos No se podría describir a Santos López si no se dice que hizo contacto el comandante Carlos Fonseca y él le pudo explicar cómo era la guerra de guerrillas sobre todo qué significó la lucha del sandinismo con el general Sandino Fue primeramente terrateniente del ejército defensor de la soberanía nacional sin embargo se ganó la confianza del general de hombres y mujeres libres por su actitud inquebrantable Él fue un hombre de confianza del general Sandino porque él era un estratega un estratega militar de tal manera que él gozó de una confianza enorme del general Sandino y él lo acompañó incluso cuando se dio el asesinato del general Sandino el coronel Santos López logró salir con vida pues por su misma estrategia que él tenía era un estratega militar completo que le permitió también poder ser ese eslabón entre lo que fue el ejército defensor de la soberanía y luego las luchas posteriores En julio de 1961 el coronel Santos López se reúne con el comandante Carlos Fonseca Amador Silvio Mayorga y el comandante Tomás Borges Martínez para fortalecer con su olfato guerrillero la estrategia del frente sandinista su aporte se consolida con el triunfo de la revolución en 1979 El legado del coronel Santos López es tan grande, tan bueno tan así verdad que en Nicaragua y principalmente en la zona norte se le recuerda como un gran ejemplo ejemplo a seguir por las futuras generaciones que defienden digamos la soberanía de nuestro país la soberanía de nuestra patria de quienes han querido siempre someterla y hacerla digamos una colonia a veces del mismo imperio A un año más de celebrarse su natalicio en Yalahuina el coronel Santos López es el enlace entre las generaciones revolucionarias esas generaciones que recuerdan su valentía y perseverancia a pesar del sufrimiento que le tocó vivir al perder a su hija en manos de la asesina guardia somocista Las balas de Somoza no lo mataron pasó al plano de los inmortales con honores militares Dios se llevó su vida pero sigue vivo entre los nicaragüenses que le recuerdan como la representación viviente del general Augusto C. Sandino Gracias por ver el video Gracias por ver el video